La intensidad de los rayos solares va en aumento, provocando a lo largo de los años lesiones en nuestra piel. Es por esa razón que debemos tomar las medidas necesarias para el cuidado de nuestra piel, como es el uso de fotoprotectores, gorros y sombrillas, piezas fundamentales para este verano. Sin embargo, usted debe saber que no son las únicas alternativas que existen para cuidar nuestra epidermis. Recorriendo las calles del Emporio Comercial de Gamarra, nos encontramos con una nueva tendencia en ropa que se caracteriza por tener protección contra los rayos UV y que puede ser una buena opción para evitar consecuencias en su salud. Freddy Loaiza, representante de FL Style, nos comentó cómo surgió esta idea. Este material es una microfibra que viene recubierta con una película, la cual te permite que los rayos ultravioletas no penetren en la piel. Si desea adquirir estas prendas para proteger su piel, debe saber cuáles son las características que contiene este tipo de ropa. Bueno, ante la ausencia de este producto en Gamarra, y como veíamos que solamente lo vendían las grandes marcas. Bueno, aunque la idea ya es un poco antigua, pero esto ya se viene utilizando en otras partes del mundo. Bueno, esta película tiene un factor de protección de 30 a 50 UFP, el cual te permite que los rayos, la protección es al 95% y actúa como un escudo protector contra los rayos ultravioletas. Bueno, nosotros vendemos las prendas con certificación, con las etiquetas que indiquen que el producto tiene este beneficio. Por otro lado, la tecnología textil para este verano no solo nos cuida contra los rayos solares, sino también nos protege de la transpiración, pues muchas personas se sienten incómodas al tener la ropa húmeda durante el día. Por ello, existe una alternativa para evitar la sudoración. Además de las prendas con protectores de sol, también brindamos las prendas que tienen transporte de humedad, las que se secan rápidamente. Bueno, lo único que podrían es echarle unas gotas de agua a la prenda y que vean que esta absorbe rápidamente las gotas de agua y se dispersa y desaparece en unos minutos, como se hizo la prueba con la prenda. Es la única forma de poder saber. Además, después de que venga con su etiqueta, ¿no? La etiqueta que certifique la norma. En este caso, pues, estas prendas vienen con la etiqueta que certifica la norma, ¿no? De transporte de humedad. El futuro va a ser así, ¿no? Porque es algo que lo van a pedir la misma gente, ¿no? Que no solamente para deporte utilicen esto, también para la actividad diaria, para el uso casual. Ahora que conoce esta nueva tendencia, no espere más y evite futuros daños o lesiones que puedan ocasionarle los rayos solares. Conozca dónde los pueden ubicar. Estamos en el Centro Comercial Parque Canepa, tienda 297. Además, estamos en Gamarra 1132, tienda 226, Galería Las Brisas. Ya nos pueden encontrar en el Facebook como FL Style. Ya lo sabe, este verano no tiene excusas para no protegerse del sol o sentirse incómodo en el día a causa de la transpiración. Recuerde, más vale prevenir que lamentar.